María Teresa María Teresa María Teresa baila merengue a panmechao También baila guaracha bandando y burrulao María Teresa baila merengue a panmechao También baila guaracha bandando y burrulao Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza ese compa guarachar Con Vigilio el pecoso el goloso parrumbial Cuando suena el merengue el mambo o el canzón María se vuelve un cengue en medio del saldón Cuando suena el merengue el mambo o el canzón María se vuelve un cengue en medio del saldón Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza ese compa guarachar Con Virgilio el pecoso el goloso parrumbial